Una jornada para dar visibilidad a esta enfermedad, ocho lazos dorados por cada una de las reivindicaciones de estos pequeños héroes. Derecho a disfrutar de la infancia y de la vida, a luchar contra el cáncer sin miedo. Para que curar el cáncer infantil no sea necesario ni se tenga condición económica ni de las familias ni de los países. A concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad. Los niños tienen derecho a vivir, a que sus restancias en los hospitales sean lo más agradables posible. Y que cuando hay que sufrir, hay un sufrimiento, que la sociedad ponga remedio como se hace en las unidades de oncología pediátrica. Porque los niños son del futuro de cada nación y el futuro es responsabilidad del presente. Ocho razones para la esperanza, la que transmiten jóvenes como David Tecles. Con 15 años le diagnosticaron la enfermedad, el peor mazazo de su vida. Hoy es casi un enfermero que sueña con trabajar en el servicio de oncología. Yo era joven, yo quería seguir viviendo. Gracias al cáncer me pude dar cuenta de lo muchísimo que me quería mi madre. Me ayudó a tener las cosas claras, a poder saber que quería estudiar enfermería. Tengo muchas ganas de ayudar. Ayudar, la palabra que inunda las unidades de oncología. Ayudar a los niños a superar la enfermedad, a llevar los tratamientos y acompañar a los padres en su shock emocional. Todo el equipo estamos volcados en echar una mano a todos los niveles. No solamente el físico, el de la enfermedad, sino a nivel emocional, a todos los niveles. Entonces es lo que queremos dar a conocer a la sociedad. Cómo trabajamos y también pedir que ellos se impliquen, porque se pueden implicar de muchas maneras. Por ejemplo, haciendo donación de médula. Visiones del cáncer infantil en este coloquio llenó de emoción donde hubo espacio para los que no están y donde también se escucharon las reivindicaciones de los padres. Unir a niños y adolescentes en una unidad de referencia y un estudio sobre las secuelas que los tratamientos dejan a largo plazo, peticiones y un reto. Que llegue un día en que asociaciones como la Spanion dejen de existir, porque ello significará que esta enfermedad ha desaparecido.